Y la policía y la Fiscalía lograron desarticular dos bandas dedicadas al microtráfico que operaban en los municipios de Piedecuesta y en el área metropolitana de Bucaramanga. En total fueron capturadas 31 personas. Edu Arpinilla, usted nos amplía esta información. Adelante. Hola compañero, buenas tardes. Fueron más de 31 capturas las que se produjeron por parte de la Policía y Fiscalía en 18 allanamientos realizados en Bucaramanga y Piedecuesta. Según las autoridades, los Moreno y los Yakuza eran dos organizaciones criminales dedicadas al microtráfico que tenían el control territorial en barrios de Piedecuesta y Bucaramanga. Lo que era el Parque Centenario, así como la avenida Quebrada Seca. En Piedecuesta, toda la zona suroccidental, al igual que la vía que conduce al Cerro de la Cantera. Las autoridades aseguran que estas personas tenían distribución de alcaloides en algunos colegios y zonas comerciales del área metropolitana. Llegamos a la ejecución de 31 órdenes de captura. Se calcula que comercializaban más de 2.000 dosis diarias de varias sustancias alucinógenas. Diariamente expendían no menos de 2.000 dosis de clorhidrato de cocaína, perico, bazuco y marihuana. Esto, en el marco de la economía criminal, representaba una comercialización mensual de más de 300 millones de pesos. Las capturas se realizaron mediante 18 allanamientos, en los que se capturaron a los cabecillas que, de acuerdo a la investigación judicial, eran reincidentes en la comisión de varios delitos. Donde la presencia de habitantes de la calle, pues, igualmente influenciaba en miedo hacia la ciudadanía que transitaba por ese sector. Los capturados están siendo procesados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e instrumentación de menores. A esta hora, estas personas están siendo presentadas ante un juez de control de garantías y se esperan medidas de aseguramiento con detención intramural. Información que tenemos a esta hora, regreso al Centro de Estudios. Buenas tardes. Gracias. Gracias.